Muy buenas mis queridísimos crack chicos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo video informativo aquí en la taberna de no hace muchísimos días que no hago este tipo de videos Oh my god, se los juro que me he estado muriendo del aburrimiento y de la ansiedad Y sí, este video debí haberlo traído hace muchos días, ya que fue publicado hace 4 días Es decir, pues estoy un poco tarde, pero más vale tarde que nunca Ustedes saben lo que me ha sucedido, incluso tengo la parte 1 y la parte 2 de toda esta historia Si te gusta un poco de salseo, si quieres ver un poco de cosas súper dramáticas y radicales Te lo juro que me quería morir, lo voy a estar publicando por aquí para que te puedas informar un poco más Y quizás te ayude a ti o algún familiar, algún amigo, algún conocido que tengas por ahí Porque esto pues suele ocurrir más de lo que pensamos Así que antes de comenzar con estas noticias, no te olvides del sponsor oficial del canal Illidary Group para que cambies tu oro de WoW Classic por tiempo de juego O por tokens, o por saldo Battle.net Incluso con este oro puedes acceder a estos cambios de facción súper fácil Esa es la ventaja de Illidary Group Y tampoco te olvides de volverte miembro del canal Es decir, únete a la taberna del enano Para que accedas a sorteos de tokens de tiempo de juego, de saldo Battle.net Gratis todos los meses, viejo O sea, solo tienes que estar ahí en el directo Y cuando yo diga, ganaste, tienes que decir Oye, sí, yo gané Y pues ahí contactamos y te paso el oro para que tengas Tus 15 dólares de saldo Battle.net O para que tengas un mes de juego Ya depende de ti También si te vuelves miembro del canal Puedes preguntarme por Discord Me dices, oye, me he vuelto miembro del canal Necesito un poco de ayuda con esta clase No sé curar, no sé tanquear, no sé hacer DPS No sé conseguir oro ¿Me puedes ayudar ahí? Con mucho gusto Ustedes saben que yo vivo mis 24 horas aquí metidas en WoW ¡Epa! Justo grabando Mira, Gerson Cerrato Bueno Ok, continuamos Gracias por suscribirte a la taberna del enano ¡Espera a verme en acción! ¡Hombre! Christian Villas Villar, what the fuck ¿Qué está sucediendo aquí? ¡Oh, por Dios! ¿Cómo se están suscribiendo? Bueno, ya ¡Espera a verme en acción! Espérate, espérate ¿Se ha buggeado esto? ¿Se ha buggeado esto? ¿O qué fue? Ya, creo que Creo que ya estamos Ahora sí, chicos Basta introducción Voy a desactivar las alertas Y vamos con estas noticias Rápidamente vemos Descuento de paquete para cambio de facción Esto quiere decir que El cambio de facción ya está disponible Y va a estar disponible durante todo WoW Classic Prácticamente Entonces, la noticia es que hay un descuento de paquete ¿Por qué hay descuentos? Porque es lo más normal del mundo Que desde la época donde Muchos se busteaban la gente en Strathol En Maraudón En Scarlet Monastery No sé si se acuerdan Esas épocas en las que dejabas tu personaje AFK Ya había un booster Ya sea mago o paladín Que carreaba todo Y te le daba el personaje súper rápido Desde ese momento Que fue por muchos meses Muchos jugadores subieron un montón de personajes Yo, por ejemplo, subí de esa forma Creo que a uno o dos personajes máximo Pagando por carreo Pero hay gente que se ha subido Tres, cuatro, cinco personajes Por lo tanto Hay una muy gran cantidad De personas que les gustaría adquirir Este cambio de facción Por eso han puesto paquetes Por eso han puesto descuentos Si tú eres, por ejemplo, de Fardine o Benediction Y estás jugando en esta respectiva facción Donde todos son de esta facción Esto no te va a interesar a ti Ni mucho menos Pero si eres, por ejemplo De los que por accidente Se creó su personaje En la facción Que casi no hay nadie Y lo has subido Y luego así con cara de WTF Te has quedado como que Oye viejo ¿Por qué no encuentro a nadie de mi facción? Y te has dado cuenta Que todos están en la facción contraria Y te quieres cambiar? Pues también es una muy buena opción Como también en los reinos Donde están 50-50 Y tú ves que Mejor te conviene cambiarte También lo puedes hacer Esto puede ser un arma de doble filo Puede servir como para que La facción que sobresale En estos reinos en específico Crezca mucho más Como también para ir equilibrando Poco todo A medida que vaya pasando el tiempo Así que ustedes pueden decidir Qué es lo que van a hacer Con este cambio de facción Yo realmente quería hacerlo Con mi paladín en Sky Fury Y aquí también les quería hablar De este segundo tema Puedes tú migrar personajes Pero no puedes migrar A todos los reinos Por más que Al momento de hacer Toda esta opción De darle click a Shop Dentro de tu selección de personajes Y en Shop Vas a migrar de reino Y en la lista Te sale Benediction, Farleen Y no sé qué otros reinos Que en teoría no se pueden Te sale Y tú dices Ajá, si puede hacerlo No se puede hacer Actualmente estos reinos Locked cerrados Ya no están cerrados Al parecer los han abierto Y es que Ulduar No es una Rey tan popular Para jugadores casuales Porque obviamente es difícil Entonces Al no tener un Lich King Como boss final Los jugadores casuales Dicen Bueno, no merece mucho la pena Es difícil Me voy a aburrir Me voy a estresar De huipear tanto Soy manco Es lo que hay Entonces No voy a entrar Y probablemente entre Para por el cruzado O para corona y hielo Es lo más probable Que haya ocurrido Por eso Ulduar No se ha llenado de colas Y créanme Que cuando salga Cataclismo Classic También estemos así Con colas horribles Pero eso ya será Un problema del futuro Lo que nos importa ahora Es decirte Que los reinos Locked Ya no están Locked O sea, puedes crear Tu personaje nivel 1 Y leviar En estos reinos Sin ningún problema Pero no puedes emigrarlo Puedes emigrar a los otros reinos Sin ningún problema No sé si se podrá En Grobulus En Sulfuras En Eranicus No sé exactamente Si se podrá hacer No lo he intentado Puedes probarlo tú Pero sí he probado En Farlene y Benediction Y ahí no se puede emigrar ello Esto es algo muy importante Porque el combo Que se hace Cambiándote de reino Y luego cambiándote de facción Es algo que tiene que ir de la mano Solo tener un cambio De reino No basta Porque puedes que tú estés En un reino Donde eres alianza Pero justo el reino El que te quiere decir Es más horda Entonces ahí no tendrías Muchas posibilidades Para elegir Con esto ya todo termina ¿De qué trata este descuento? Básicamente dice Que hay 30% de descuento Si quieres optar Por un cambio O tres cambios Es decir Para un personaje Para tres personajes Pero si quieres optar Por ocho cambios Te ahorras De dos cambios Y tendrías Pues dos cambios gratis Por este módico precio De casi 100 dólares Oh my god No es poco Pero como les digo Ustedes con la ayuda Delitary Group Pueden ahorrar su orito Y pueden decir Oye quiero cambiar Un personaje ¿Cuánto me puede costar? Te va a decir Que te va a costar No sé Quizás 10 mil de oro O algo así Porque son dos tokens Toda esta transacción Es legal Hay mucha gente Que cree que no es legal Pero créanme O sea Yo he hablado Con un montón de gente Que hace gold swapping Y el gold swapping O el intercambio De servicios Por oro Dentro del juego Es completamente legal Siempre y cuando Solo se quede allí No tengas mucho problema Recuerda que los Delitary Group Son profesionales Ya tienen buen tiempo En el mercado Ellos han comenzado Desde mucho antes Desde que yo comenzara A anunciarlos Pero poco a poco Han ido creciendo Así que esta es una Muy buena posibilidad Para ti mi carísimo crack Si quieres pasarte Un personaje Dos personajes Tres personajes Esta oferta Solo va a estar disponible Hasta el 27 De febrero De este año Es decir Yo estoy publicando Este video El 11 Más o menos 16 días Dos semanas Para que puedas hacer Todo esto Aquí tenemos Una imagen De como funciona Todo Simplemente En la tabla De selección De personajes Vas a donde dice Shop Le das click Y ya te va a salir Todas estas opciones Puedes cambiarle De nombre A tus personajes No recomiendo Que lo hagas Porque es decir Es un token O sea Son como Aproximadamente 5000 de oro Para que cambies De nombre Pero a menos Que tengas Muy claro Ese nombre O no te guste O le hayas puesto Un nombre ridículo Como Soy el puto O Besa hombres Por ahí conocí Un pelín llamado Besa hombres Si quieres cambiar Esos nombres ridículos Por nombres grosos Como Tabergón Tabergampi Tabertula Taberchala Taberpoya Puedes hacerlo Pues con 10 dólares De saldo Battle.net Aquí están los descuentos También puedes cambiarte De personaje Te cuesta 25 dólares O dos tokens Y también hay una transferencia Gratuita Creo que esto también funciona Para lo del Season of Mastery De ahí sale la técnica Prohibida Para jugar En Farino of Benediction Que antes funcionaba Actualmente ya no es necesario Porque ya te puedes crear Personajes nivel 1 Dentro de estos reinos Cerrados Y para cerrar este video También tenemos aquí Dos noticias importantes Sobre arreglos que han hecho Que estoy seguro Que te puede interesar Si juegas Paladín o Deca Por ejemplo Esto ha sido publicado Hace un día Y prácticamente han hecho Hotfixes sobre el Pet Attack Y el aura de concentración De Paladín Para resumirles El Deca tenía un problema Cuando invocaba El ejército de los no muertos Normalmente cuando tú lo haces Y luego pegas al objetivo El ejército pega contigo Lo que sucedía aquí Era que las pets Se quedaban medio Estancadas Mirando No sabían mucho Qué hacer Estaban expectantes Y eso es un problema Porque tienen que pegar Cuando tú pegas Entonces el fix El hotfix que le han hecho Es que todos estos bichos Del Army of Death Cuentan como pet Que no tienen barra de pet Y estas pets Que no cuentan como barra pet Automáticamente están En modo defensivo Que es lo que nos dice El modo defensivo aquí Que no van a atacar A menos que tú ataques Y van a atacar Solo al objetivo Que tú ataques El Army of Death Ahora se considera así Siempre en modo defensivo Y obviamente tú Pues ni bien lo invocas Le tiras un golpe A tu objetivo Por lo tanto Los no muertos Que no se van a quedar Ahí paradazos Un rato Mirándose entre sí Sino que te van a apoyar Y van a pegar Al que tú estás pegando Obviamente Esto es muy bueno Porque bufean Un poquito más A los Decas Me alegro que hayan Arreglado esto Esto le da un poco Más de daño Quizás puede ser mínimo Pero ayuda siempre Un poquito más de daño Y en el tema De los paladines Dice que han arreglado Un problema Que causa que El Improved Concentration Aura Reduzca la duración Del Anti-Magic Shell De los Dead Knights Aliados Algo bastante raro O sea Supongamos que estamos En PB o en PVP Y yo como paladín Tiro el aura De concentración mejorada Y los paladines Tiran el escudo Anti-Magia Se reduce el tiempo O sea Una completa locura Pues si Este tipo de bugs También existen Aquí en Classic Pero los han solucionado Y esperemos Que sigan solucionando Más cositas Y sigan retocándolo Pues para estar Mucho mejor Y disfrutar más El juego Así que nada chicos Eso ha sido todo Por el video de hoy Espero que les haya gustado Quizás sí Like, suscríbanse, comenten Compartan Y entonces Hasta el próximo video Acuérdense mucho Sean felices Que es lo más importante Un saludo chicos Y nos vemos en un próximo video Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!